Firmando a Pedro Ahí está, vamos a ver, ahí está Héctor Son gris, nomás que no se ve Y acá está Pedro saludando, sacando la mano Y grande saludando y sacando la mano Ahí está Y aquí va a empezar la cosa Hoy como que vengo un poco más Eh, rock Ahí está, Randy Ahí están Héctor y Gris No los alcanzo a ver Ahorita los vemos más de cerca Bueno, al menos les avisan Ay, se fueron para el otro lado Adiós Adiós Aquí vienen Ay, creo que firme a los otros Ay, no, man Recibieron la vuelta Recibieron la vuelta De cabeza, señores Cada martes Chis ¿Los quieres? Coyesayı con Pedro ¿Qué es lo que está hay? Es de gris ¿Qué es lo que está hay? ¿Hay otra noche? ¿Bueno, Pablo? ¿Cuál es Andrés? ¿Cuál es Call? ¡Woo! ¡Es un grito! ¡Ay! ¡Es un grito de zorra! Y Pedro nos demuestra que tenía falta de hacer lucristo intermitente. Y Pedro nos demuestra que tenía falta de hacer lucristo intermitente. Y Pedro nos demuestra que tenía falta de hacer lucristo intermitente. Y Pedro nos demuestra que tenía falta de lucristo intermitente.